Bueno, bienvenidos amigos y amigas de la clase de hebreo. Vamos avanzando. Bueno, esta es la clase número 7 de vocabulario. Bueno, continuamos. Hoy vamos a ver lo que son los pronombres. Ya hemos aprendido algo vocabulario. Es necesario empezar a construir frases para lo cual necesitamos los pronombres. Vamos a empezar con yo. El pronombre yo en hebreo. Ani. Ani. Con una corta. Vemos que no es acentuada. Alef nun yot. Seder. Ani. La forma rectilínea. Pronto desaparecerá nuestra rectilínea. Entonces, Ani. Yo. Para yo. Para tú. Acordémonos en hebreo. No sé usted. A. Se tutea. Tú y vosotros. Tú. Para femenino. Para masculino. Y vosotros. Entonces, vemos el tú para masculino. Atá. Atá. Alef. Tab. Hey. Atá. Fuerte. Al final. Y vemos. Se cumple la regla. Siempre que vea una acentuada vemos la hey final. Listo. Entonces, Ani. Yo. Atá. Tú. Esas dos formas. Seguimos. Para tú femenino. Cuando le vas a decir tú a una mujer. En el hebreo tenemos esa diferenciación. En el español no. En el español cuando tú le vas a decir a una mujer tú sabes dónde queda tal cosa. Se utiliza el mismo tú que cuando le vas a decir a un hombre tú sabes dónde tal otra. En hebreo no. En hebreo el tú para una mujer es diferente al tú para un hombre. Y lo vamos. Lo estamos aprendiendo acá. Entonces, Atá. Es el tú para masculino. Y para el femenino es At. Le quitas la hey. Son excepciones. Hablamos de que la hey muestra el femenino de una palabra. Pero en este caso es una excepción en los pronombres. Atá. Tú masculino. At. Tú femenino. Lo vemos acá. Alef. Tab. El. El. La palabra para el. Hu. Vemos la hey. Vav. Y Alef. Aquí encontramos una Alef después de la U. De la U acentuada. ¿Qué hace esa Alef? Siempre encuentras una Alef después de una vocal. Te duplica esa vocal. ¿Qué quiere decir? Que no suena hu. Si no suena hu. Como con doble vocal. Como si la escribamos con doble vocal. Esta Alef está haciendo las veces de otra. Vav con puntito. Está alargando. Hu. Hu. Significa el. Atá. Tú. Para masculino. Hu. El. Aní. Para decir yo. Aní. Yo. Aní. Atá. Para hombre. Hu. El. At. Para mujer. Para decir tú. Para mujer. Y vemos lo mismo acá. Hi. Hi. Con doble I. Porque la Alef alarga esa yud. Alarga. Hi. Para ella. Atem. Atem. Vemos esa E fuerte. Si la vemos. Atem. 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 Para vosotros. Atem. Para vosotros. Atem. 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 Atem En ellas, en ellas, escritas acá, le puse las auxilias a ambas, ok, y nosotros, anajno, 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 vemos estos dos puntitos, nos está haciendo divisor silábico acá y mostrando que el acento lo tiene esta sílaba, está acentuada, alef, nun, jet, nun y wav, con puntito en el medio, ¿qué quiere decir? O acentuada, anajno, anajno, estos son nuestros pronombres, tenemos que hacer bastantes, bastantes planitas, por favor, y repasar, ok, tenemos que hacer bastantes planas y repasar, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, Entonces tenemos, anaj, aní, yo, ata, tú, at, tú, femenino, tenli rega, regaleme un segundito, Entonces, aní, yo, ata, tú, masculino, ata, tú, femenino, Hu, el, he, ella, atem, vosotros, hem, ellos, aten, vosotras, en, ellas, anajno, nosotros. Y vamos también a ver cuatro formas que ya hemos visto de, tenemos para los pronombres, la hei, la beth, para en, la wav, para i, y vamos a ver la expresión o, que igual que en el español significa o, Cuando yo digo, por ejemplo, frío o caliente, cor o jam, entonces es la o, derecha o izquierda, es mola o yamina. Entonces, la hei, la hei, siempre cuando la veamos antes de cualquier palabra, porque el artículo siempre se le pega a la palabra siguiente, La veamos como ja, la veamos como he, o la veamos como ja, corta, o como he, larga, en cualquiera de sus formas que la encontremos, En cualquier vocalización que la encontremos, al principio de, o pegada a otra palabra siguiente, es el artículo, está haciendo veces de artículo. Entonces, la hei, vemos que se utiliza la hei como el artículo para el, la, los, las. Entonces, por ejemplo, voy a decir, el rabino, entonces digo, a rab. El niño, digo, a yelet, la niña, a yeldá, el colegio, a betsefer, ese hei se maneja con esto. Y lo mismo para en, de lugar, cuando tú veas una be pegada a cualquier palabra, por ejemplo, si dices, en Israel, Entonces, tú lo encuentras con be, cuando encuentras ba, be, obi, por ejemplo, si dices, en Israel, dices, bisrael. En Jerusalén, virushalayim, en la tierra, baret, en el mundo, ba olam, entonces ese ba, ese be, ese bi, está queriendo decir en. Y tenemos que hacer una diferenciación cuando pronunciamos la bet a cuando pronunciamos la vav. Acordémonos que esta vav tiene el sonido, y estos ejercicios, de verdad, háganlos, parecen bobitos, pero te sirven muchísimo. Tiene el sonido de un avión bimotor, es de vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Para que no te confundan, para que tú no digas, por ejemplo, digas veatá y tú, y no te entiendan en ti. Entonces, igual lo puedes encontrar va, lo puedes encontrar ve, o lo puedes también encontrar como u. En el caso, por ejemplo, cuando dices paz y bendición, tú no dices shalom vebraja, dices shalom ubraja. Si te das cuenta, esas son las tres fórmulas, puedes encontrar como va, como re, o como u. Y la o, que se escribe alef y la vaf en forma auxiliar para vocal de o fuerte, o, que se utiliza igual. Entonces, ya tienes estas, estas, estas partículas, cuando las encuentres en, en, en alguna, en alguna palabra. Vamos a escribir aquí un ejemplito cortito del de. Escribimos la casa, abait, abait, la casa. Y vamos a escribir en la casa, babait. Y, por ejemplo, vamos a escribir en la casa, babait. Y, por ejemplo, vamos a escribir en la casa, babait. Y, por ejemplo, vamos a escribir el ejercicio que les dije, shalom ubraja. Vamos a escribir. Shalom, shalom, shalom ubraja. ¿Lo vemos? Usamos este. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo de tú y yo. Entonces, escribimos, ata, ata, veani. Veamos, ata, veani. Ata, veani. En este caso, utilizamos los dos puntitos. Ata, veani. Y en este, shalom ubraja. Luego, miraremos las reglas para ver cuándo es u y cuándo es ve. Y podemos escribir, por ejemplo, este o en el mismo caso. Ata oani. Y suena igual que en el español. Ata oani. Escribámoslo acá. Ata o ane. Y ese sí se escribe separado. Lo vemos acá. Ata o ane. Entonces, hemos visto el artículo el, abayt. Vemos be, va, bi, para decir en. Babayt, en la casa. Abayt, la casa. Ata o ane. Tú o yo. Y ata veani. Tú y yo. En el caso, shalom ubraja. Paz y bendición. Así que, shalom ubraja. Para todos ustedes, jabrín. Leitraudaharkar. Nos vemos en la próxima clase de Chihuribri. Teeldamos. Teeldamos. Vamos a ver.